Desde el día en que te cante Estoy enamorado de ti No puedo estar ni un momento sin pensar que tú eres Lo más lindo que existe en mi vida Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Un vos caminando será mi sueño ideal Que yo siempre te he de amar Porque no eres alguien que engañara Quiero confesarte para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Juntos caminando Será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Porque no eres alguien que engañara Quiero confesarte para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Mi linda amiga Mi linda amiga Quiero confesarte para que sepas mi amor Disculpa amor, si te cité aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharan mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Y ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te engañan Que ella de nuestro amor No, no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices Me dices Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Lo estrenas hoy Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí, hoy lo sé en ti Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar, una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Es que te amo, mi vida Y si te sientes triste, aquí estoy yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Solo tú me haces feliz con tu amor El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Amor Soñé contigo Una vez Soñé que eras la reina Y yo el rey No puedo imaginar Que no eres mía No puedo hacer tu imagen De papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a decirme Que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte Para ver si era verdad Que el sueño que tenía Era realidad Y por más que me hice fuerte Las lágrimas rodaron Y te dije tiernamente Abrázame Mi amor 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 Soñé contigo Soñé contigo Una vez Soñé que eras la reina Y yo el rey No puedo imaginar Que no eres mía No puedo hacer tu imagen De papel De papel De papel Abrázame fuerte por favor Amor Y si llegas a decirme Te rodaron Te dije tiernamente Abrázame Mi amor Mi amor Mi amor Ahí les va Ahí les va el corrido De la güera ¿Cuál corrido Manos? Es cumbia El corrido ¿Cuál corrido? Estoy hablando de mí Ay que güera tan coqueta La que vivía allá en el seis Dicen que quita maridos Pues ya lleva más de tres Puros chismes de la gente No lo vayan a creer Siempre con su minifalda Se le mira hasta el ¡Ay Dios! Mi vieja muy enojada Con la escoba me agarró Mi vieja muy enojada Que me pone un descontón Ay güera tan coqueta Ay güera en qué lío estoy Ay güera tan coqueta Por tu culpa no tengo cantón Siempre con su minifalda Se le mira hasta el ¡Ay Dios! Mi vieja muy enojada Mi vieja muy enojada Con la escoba me agarró Mi vieja muy enojada Que me pone un descontón Ay güera tan coqueta Ay güera en qué lío estoy Ay güera tan coqueta Por tu culpa no tengo cantón Ay güera tan coqueta Ay güera tan coqueta Ay güera en qué lío estoy Ay güera tan coqueta Por tu culpa no tengo cantón Por tu culpa no tengo cantón ¡Eh! ¡Ya se acabó! ¡Eh! ¡Ya se acabó! Vivo pensando en los momentos Aquellos bellos encuentros Que a tu lado viví Escucho tu voz por la bocina Algo me dice y me anima Más siempre en el que no puedo elegir Durante Dios Que por siempre sería de ella Durante Dios Que por siempre sería de ella Ahora tú Apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón En mi corazón Durante Dios Durante Dios Que por siempre sería de ella Durante Dios Que por siempre sería de ella Que por siempre sería de ella Ahora tú Apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón Durante Dios Durante Dios Durante Dios Que por siempre sería de ella Durante Dios Ahora tú Ahora tú Apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón Durante Dios Durante Dios En mi corazón No te love En mi corazón Nos da He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo 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 por ti, corazón mágico. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su jornada. Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel parol. Noche tras noche, noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción. Tras de las rejas y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su jornada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color y hasta el aliento y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel parol. Y aquella espina, la rosa, no sé yo, donde se iría y se llamaba, no sé, y sonreía. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su jornada Siento que tu corazón no está más conmigo Veo en tu mirar hacia nada distante de mí Cada vez me siento más triste Y sin tu cariño me muero Pues no quiero quedarme sin ti Siento tus besos tan fríos El calor han perdido Y en tus abrazos No hay la seguridad Que sentía por ti Aquí estoy Con el alma en pedazos Me tratas mal sin razón y es por eso He decidido mi amor Que hoy me tengo que ir Recuerdo de aquellos momentos De aquellas promesas Que tú me decías Mis lágrimas brotan Mi alma llora por ti Me entías diciendo Te amo Sintiéndome tuyo Y yo te creía Pues me ilusionas Con mis fantasías Y en esos momentos Prefiero morir Y aquí estoy Con el alma en pedazos Me tratas mal sin razón Me tratas mal sin razón y es por eso He decidido mi amor Que hoy me tengo que ir Recuerdo de aquellos momentos De aquellas promesas Que tú me decías Mis lágrimas brotan Mi alma llora por ti Me entías diciendo Te amo Sintiéndome tuyo Y yo te creía Pues me ilusionas Con mil fantasías Y en esos momentos Prefiero morir Prefiero morir Sintiéndome tuyo Sintiéndome tuyo Comienza el día, pasó la noche Yo estoy tan solo, otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento la mujer que amó Busco sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más mis tres celos sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién muere de amor? ¿Por ella soy yo? ¿Quién sueña con ella si no yo? ¿Quién sufre por ella si no yo? ¿Pero a quien ama ella no soy yo? Busco sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más mis tres celos sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién vibra de amor? ¿Por ella soy yo? ¿Quién sueña con ella si no yo? ¿Quién sufre por ella si no yo? ¿Pero a quien ama ella no soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Van a morir mis ilusiones Ah, el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá, mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Que era yo, no aquel a quien quería Ay, el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video Triste, me siento al saber de tu partida De no poder lograr lo que quería De ser feliz y ahora todo se acabó Triste, me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo que te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, no amantes este amor que aún nos queda Te seguiré queriendo mientras puedas Sé que volverás, sé que volverás Triste, me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo que te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más, no lo dudes más No lo dudes más, no lo dudes más Todo comenzó tan simple Te puede hasta decirse de casualidad Que esa lucha andaba solo Y en tu mesa solo había un lugar Sonreíste muy gentil Yo no pude resistir Y un flechazo al corazón Me llevó hasta el cielo Perdimos por amor Con la preocupación de ocultarnos más Porque un amor como este Hay que dependerlo de la adversidad Perdimos por amor Con la preocupación de ocultarnos más Porque un amor como este Tan sincero y bueno no es fácil de hallar Escaparnos de este mundo, estar al lado tuyo sin pensar jamás Que alguien pueda separarnos o quizás dañarnos, sé que no podrán Te daré un nido de amor, un rejuicio al corazón Para quedarme contigo hoy, mañana y siempre Fugitivos por amor, con la preocupación de ocultarnos más Porque un amor como este hay que dependerlo de la adversidad Fugitivos por amor, con la preocupación de ocultarnos más Porque un amor como este, tan sincero y bueno, no es fácil de hallar Fugitivos por amor, con la preocupación de ocultarnos más Porque un amor como este, tan sincero y bueno, no es fácil de hallar Fugitivos por amor, con la preocupación de ocultarnos más Recuerdo tus caricias en mi piel Recuerdo las delicias de tu amor La llama de tu cuerpo se encendía Cada vez que hacíamos el amor Hoy tengo tantas ganas de abrazarte Y de mostrarte lo que hay en mi corazón Que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también tú me has querido Igual que yo Te conquistaré Te conquistaré Una vez más Caminaremos Por un solo camino Siempre los dos Hoy tengo tantas ganas de abrazarte Y de mostrarte lo que hay en mi corazón Que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también tú me has querido Igual que yo Igual que yo Te conquistaré Te conquistaré Una vez más Caminaremos Caminaremos Por un solo camino Siempre los dos Siempre los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Yo sé tendremos problemas Pues es común Enojos compartiremos Pero con amor La pasión en tus labios El amor nació en mí Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Yo sé que voy a ser feliz por ti ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si hasta en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? Si aún por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte Cómo dejar de amarte Cómo dejar de amarte Como dejar de amarte Si mi alma sin cesar te añora Si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte mi vida Cómo si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte mi vida Cómo si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte 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 Perdóname, perdóname, yo te lo prometo, que pronto volveré. Dime que me extrañas, que me necesitas, amor, dime que a mi lado eres muy feliz. Dime que me quieres, que me quieres mucho, pídeme que vuelva y que termine tu sufrir. Hoy que me encuentro tan lejos de ti, comprendo lo que sufres cada vez que me voy. Anhelo el momento en que ya jamás me tenga que ir. Más mientras, desde el fondo de mi corazón, te pido esto. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Yo te lo prometo, que pronto volveré. Yo te lo prometo, que pronto volveré. Perdóname, perdóname. Mi pobre corazón sintió una pena Muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije No llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por ti se volvió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará, quizá Chiquilla Igual que los gitanos su destino Pagamos, pagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por ti se volvió Su cárcel rompió Su cárcel rompió Igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y se quedará Entonces él se detendrá Y se quedará, quizá Y se quedará Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala La, 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 la... Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos, si me manda muy lejos yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Entre golpes y besos de odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Gracias por ver el video